Nos vamos al contacto con Pablo Gamba. Pablo, adelante. Sí, Tano, se ha producido un accidente hace instantes. Estamos en Bolón Surmer y Juan B. Justo. Esto es el departamento de Godecruz. Antes de llegar a la conexión con Bolón Surmer, a camino hacia el parque. Esto es mano hacia el norte, Tano. Están tratando de sacar a una mujer ahora del vehículo. Ustedes observen cómo ha quedado este vehículo tocando la pared de una vivienda, de la vivienda que está ubicada en la esquina aquí en Bolón Surmer y Juan B. Justo. La mujer ha quedado atrapada. Están trabajando intensamente los bomberos en este momento que acaban de llegar al lugar. Ha sido muy fuerte el impacto entre dos vehículos. La mujer que, por la información que tenemos hasta el momento, viajaba sola al momento del accidente. Están tratando de sacarla del vehículo. Estaba consciente la mujer, está consciente la mujer. Esperemos que esté bien. Yo me voy a ir también al otro vehículo para que ustedes puedan ver, Tano, cómo se está trabajando y cómo está trabajando personal de bomberos y también aquí personal del Servicio Coordinado de Emergencias. Están trabajando en este momento. El choque fue con este otro auto. Miren lo fuerte que ha sido el impacto. porque ha quedado el vehículo en el medio de Bolón Surmer, del corredor, ¿sí? Miren el frente del vehículo, Tano. Totalmente destrozado, ¿sí? Ha sido muy fuerte el impacto en esta intersección. Esta intersección que tiene semáforos, Tano. Tiene semáforos y lo que veo es que están funcionando, ¿sí? No es que no estén funcionando los semáforos. Están funcionando en esta intersección. Una zona muy transitada y sobre todo a esta hora. Está trabajando personal de bomberos. Una persona circulaba en el auto negro que recién veían y una persona en el Siena que están intentando sacar a la mujer que iba en el Siena. Ha quedado arriba de la vereda el vehículo, ¿sí? Ha sido tan fuerte el impacto que lo ha girado y ha golpeado contra la puerta de una casa, ¿sí? Contra el frente de una casa. Ahí están trabajando los bomberos intensamente, rápidamente también en este tipo de hechos. y van a trasladar a la mujer al hospital que obviamente... Claro, allí vemos con golpes, obviamente. Pablo, se entrecorta un poco tu sonido. Te acompaño yo con la imagen que nos da nuestro camarógrafo en el momento en el que retiran a la mujer. Ahora sí, retomamos el contacto, Pablo. Sí, perfecto. Decía que la están a punto de trasladar a la mujer. Va a ser trasladada. Iba sola en el vehículo. Esto es lo que podemos, por lo menos a esta hora, confirmar. Intensamente trabajaron los bomberos. La van a subir a la ambulancia, a la mujer. Ha sido muy fuerte el impacto, Tano. Muy fuerte el impacto. A ver, vamos a preguntarle. Señor, ¿usted es vecino de la zona? No. Bueno, no son de aquí de la zona. Han venido justamente a ver lo que estaba pasando, ¿no? Porque esto ha alertado a todos los vecinos en el lugar, ¿sí? Bien. Choque, entonces, en Bolón Surmer y Juan B. Justo, ¿sí? El vehículo ha quedado con su puerta rota. Han tenido que romperle incluso a los bomberos para poder sacar a la mujer que recién veíamos en imágenes. Se trabajó rápido, eso es lo importante. Y ahora va a ser trasladada al hospital. El otro vehículo involucrado, el que tengo a mi izquierda, que quedó con el frente, ya van a ver el frente, cómo ha quedado, totalmente roto, ¿sí? Ha sido muy fuerte el impacto, entonces, en esta intersección. ¿Cómo está el tránsito? La lateral del corredor del oeste, la lateral derecha, cuando uno va condireccionado hacia el centro, está acortada porque están los bomberos trabajando en el lugar, obviamente, y sobre el corredor del oeste, mano hacia el sur, hacia el norte, perdón, siempre hablando, ha quedado solo media calzada habilitada para los vehículos. Por lo tanto, si usted, señora, señor, no sale de su casa todavía, tenga en cuenta que va a tener grandes demoras porque siempre el corredor trae muchos vehículos y esta situación, sin duda, modifica el tránsito a esta hora de la mañana en Godecrusta. Bueno, yo diría que eviten el corredor del oeste para ingresar a la ciudad, al menos por un buen rato, ¿no? porque esto va a llevar tiempo. Gracias, Pablo. Muy amable.